Los Lumberos Estar Y este es un éxito más De publicidades en Charmin Y publicidades en Rafa Allá en Los Ángeles, California La cumbia si se baila La cumbia si se goza La cumbia si se baila La cumbia si se goza Suena mi tambor Suena mi acordeón Suena el llamado Oh-oh-oh-oh-oh Estás escuchando a un pozo Convidero César La cumbia sí se baila La cumbia sí se goza La cumbia sí se baila La cumbia sí se goza Suena mi tapón Suena mi acordeón Suena el llamador Tócale, tócale Tócale, tócale Los rumberos César Se va la cura, tía Tócale, tócale 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 Tócale, tócale